Hola amigos, buenas tardes, ya en el aire este programa es el mismo golpe sol, sol 106.5 92, 92.1 para toda la región del Chibao, el mismo golpe 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná, el mismo golpe 106.7 es la frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Es una agradable tarde de viernes que vamos a compartir junto a todos ustedes en este programa el mismo golpe. Feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. Una pregunta, porque de verdad que oí una expresión, es rodeado que estás, ríndete, ríndete, ríndete. Yo le escribí que me mandaron un salvo. No, oye una cosa, una pregunta, que de verdad que yo como que no entendí, pero oí la expresión. Y yo dije, no, yo debo llevarlo al plató del mismo golpe. Oh wow, Dios mío, a nivel del plató. Señores, es verdad, es verdad que los colchones hay que voltearlos para que duren. Sí. No, 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 no. Claro, profesor, para que no cojan vueltas. ¿Eh? Claro, para que no cojan vueltas. Los colchones hay que voltearlos. Claro, profesor. ¿No es que los colchones se cambian y ya? ¿Cómo que se cambian? ¿Se cambian? No, profesor. Los colchones son como la goma. ¿Cómo? La goma usted pone de atrás pa'lante, la de adelante pa'lante. No, profesor, no me hagas eso. La mía yo estoy cambiando ahora, profesor. No, ¿cómo haces? Yo tengo un año en esa chelcha, vos me la de atrás pa'lante, que yo creo que ya veré a mi mamá. Tú, oye, pero me la de adelante pa'lante ahora. Pero eso, ¿y eso qué tiene que ver? No, profesor, uno vuelve a estos chocos cuando se le hagan a su hoyo. Señorita, de tanto tú dormís en el mismo lado, tú le haces el cuerpo al colchón. Yo creo que tú le haces el cuerpo al colchón. De tanto tú dormís en el mismo lado, tú le haces el cuerpo al colchón. Ya el colchón te... Es como una orla. Ya mejor tú te acuestas, tú te hundes en el mismo pedazo donde tú te acuestas toda la noche. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Que tú lo volteas. Cada tres o cuatro meses, tú agarras, vieja, coge por ese kilo. Le sacan todos los cartones que hay abajo. ¿Cartones? Oye, yo tengo ahí un corte con este nacimiento. En el corte. En el corte. Abajo el cortón. Una foto grande. Una foto grande de papá. Que se fue y yo me lo tengo en el de los hemones. Tengo una foto grande de papá con un traje. Un traje negro, lo tengo ahí pa' recordarme de la planchaíta. Pero espératelo. Yo quito, no me haga eso. ¿Cómo que no me haga? En el colchón. Debajo del colchón. Tu pasaporte con tu visa americana. Tu pasaporte con tu visa americana. Mi visa americana en pasaporte. El acta de nacimiento de los muchachos que tengo allá. El acta de matrimonio. Unos recortes de periódicos. Entrevistas. Por ejemplo, entrevistas que te publicaron. Tengo unos currículum. Por si me botan de aquí y salí. Moli, ¿qué tenemos, cacharras? Moli. Oye, por ejemplo. O Bandy, dime. A las seis aquí. Dios no lo quiera, Ñunguito. Pero pues tú y yo tengamos un disgusto y tú tienes que irte del programa. ¿A dónde tú le llevas el currículum? Pues lo primero yo hago. ¿Dónde el boli? ¿Dónde el boli? ¿Qué tenemos? Saca el nagüero. Saca el nagüero, boli. Que el que Waco mandábamos a hacer, Manolo Zunin. Voy a este Robertico sin invitarme y me siento. Hombre, mujer, dime que tú quieres saber los carros. Yo llegué aquí hoy a trabajar. Sentado con mi chaqueta puesta. Maquillenme que voy para el aire. No, usted no está aquí. Maquillenme que voy para el aire. Que me botaron donde hoy. Y el lunes a las siete. Y yo, ¿dónde? Maquillenme que voy para el aire. ¿Cómo podemos hacerla también? No, milagros, hermano. Digo, hay que botar o al gordo. O a Kenny. O a Kenny, uno de los dos. O a Memo. O a Memo, el Memo que le escogió el puerto a Raeldo. Porque ese puerto no hay. Digo, aquí no me van a hacer lo que le hicieron a Raeldo. Yo vine a buscar mi espacio. Y me siento ahí. Esto no es para bonito, esto es para bueno. No me va a pasar como a Mario, que lo hicieron sacar. Para abajo, me están provocando. Hago esas tres visitas de la semana y ya tengo trabajo de nuevo. Domingo, Robertico. Hombre, mujer, ¿qué tenemos con mi chaqueta? Maquillenme que voy para el aire. Lunes temprano es de Milagros. Milagros, hermano, mi amiga. Buenas noches. Qué chévere eso. ¿Dónde, Catuza? ¿Dónde, mi hermana, Catuza? Somos así. Y hay que ponerle por lo menos dos veces al mes. ¿Qué chévere saber? Hace una ratonita. ¿Para que le den tu morona? Mi puño, para que ahí no fallan. No. Hay que meter esto. ¿Qué chévere saber? Obligado, obligado. El Cueli no está haciendo nada. El jurado va a ser yo. El Cueli hacía con su pez. Dile, coja para el play. Y me ha cogido. Yo voy a hacer ahora el jurado. ¿Qué malo? Yo voy a traer minerales con un muchacho chiquito. Ah, porque se la venga. Yo quito, yo quito. Entonces, en el colchón tuyo hay currículum, fotocortes de periódico. Currículum, fotocortes, el arte de nacimiento de los muchachos. Pero, ¿cómo es el arte de nacimiento? Pero, hay cajas fuertes. Caja fuerte. Ahí está, mira, el arte de nacimiento. Yo tengo un Ford de amarillo. La más barata cuesta ocho mil. La caja fuerte es muy barata. ¿Por una caja fuerte? Yo voy a ocho mil pesos. Pero lo que yo tengo en mi casa no cuesta nada ocho mil pesos. Voy a dar ocho mil pesos por una caja fuerte. Ahí yo tengo la dos antes de nacimiento de los muchachos. La fe del bautismo también la tengo ahí. ¿De qué la fe del bautismo? Dos, 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 vainas del bautismo cuando lo bautizamos. El diploma de ya se leer de las muchachas. Si están ahí, están las fotos de ya se leer. Está una foto de papá con un saco negro para recordarme siempre de yo. Ahora para el 30 saco esa foto y me siento en la galería. El viejo se me fue. Ahora para el 30 yo saco esa foto todos los años. Preparate que tú vas a leer hoy. Dios lo tengo. Prepara que tú vas a leer. Diana, Diana, anda. Ella no viene hoy. Ella está en show. Ella está en show. Yo voy para ella ahorita porque yo voy a cumplir primero aquí. Señor, como se mueven la cosa de la vida. Ay, como se acerca. El tiempo de día perfecto. El salmo funcionó. Oye, el tiempo de día perfecto. Yo la veo fluida. Yo la veo fluida. Yo la veo fluida. Yo la veo fluida. Yo la veo sin miedo. El día que yo vine aquí por primera vez yo estaba que me comía. Yo me estaba comiendo los dientes. Albert, Albert, los colchones. Albert, Albert, por favor. Albert, tú eres un hombre joven. Profesor. Añonguito y yo se los heces. Los colchones que voltearon. Profesor, nosotros estamos volteando colchones mensuales. Porque en mi caso hay que cambiar los ya viajes. Yo lo último que hice fue que en mi último viaje, profesor, bueno, en el penúltimo, traje una capa. ¿Cómo una capa? Una capa de colchones que venden. Ah, sí, por encima. No, no sabía. Sí. Ay, sí, mi hermana vivía una vez. Sí. Sí, profesor, me salió más cómodo que compré un colchón. Pero ¿cómo capa de colchones? Eso lo estabiliza. Hay como una capa. Como si fuera un mini colchoncito. Exactamente, un mini colchoncito. Agarré y se metió la miquilla y traje mi colchón. 150 dólares. Está mal. O sea, tú tienes un colchón nuevo. Pero nuevo bonito. Ajá. Estábamos volteadera, volteadera, profesor, porque pa' viva, que pa' descanse. ¿Quién? Pa' pa' viva. ¿Quién es pa' viva? Ese era mi abuelo de parte de padre. Ah, ok. Pa' pa' viva, profesor, el colchón que él tenía, profesor, era una maga que él tenía. Usted se tiraba así, así estaba dos vueltas, que iba a haber un medio así. Un montón, un montón parecía. Yo te veía la cara, oye. Oye, papá, ¿cómo te duermes ahí? No podía dormir con nadie, pero eso... Una pregunta, ¿y usted tiene cosas guardadas bajo el colchón? Sí, muy importante. No, por favor. Usted también, tú ves que... Es una tendencia. ¿Qué usted tiene guardado bajo el colchón? La verdad es que Natalie se graduó, hizo cinco años de fisioterapia. Ajá, ¿y? Y tenía ese diploma que los trajo, como que no encontraba dónde ponerlo. Y yo, venga, está preta. Está planchado. Profesor, ese diploma está que tiene la universidad. ¿Y yo cuando lo hiciste? ¡Zup! Janelle, Janelle, ¿y tú tienes cosas guardadas bajo el colchón tuyo? Sí. No, tú. Yo, sí. ¿Qué tú tienes guardado bajo el colchón tuyo? Bueno, una radiografía. ¡Sí! Sí, porque... ¿Una radiografía? Sí, yo tengo un problemita en la columna. ¿De qué? Una desviación en el cuello. ¿En la columna cervical? ¿No te nota? Sí. Ah, bueno. Pero, 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 ¿no estás separada? Entonces, ahí la tengo, por si la tengo que llevar a otro doctor, esté planchadita, como él dice, su... ¿Una radiografía? Claro, sí. ¿Y tú volteas los colchones? No, no. ¿Y tú duermes sola? Yo duermo... Sí, sí. Sí, todavía. Sí. ¡Uh! 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 No, ahora te dan al patrón, que van de salvo. ¿Qué no te dan agua? Que está dando a alguien la agua. Pero, que me invitan a una reunión, no me has respondido todavía. ¿Qué es el problema? Que la hueca no está funcionando. Vamos a pedir voz. La hueca no... ¿Es verdad? ¿Tú quieres audífono? ¿Quieres audífono? No, no te voy. Ok. Mira una cosa. Y vos... Mateo Vento. Dígame todo, profesor. En el caso suyo. Diana no tiene audífono, tú no me puedes preguntar. ¡Nunca! En el caso suyo, cuéntame. Yo he volteado el colchón ya dos veces. ¿Usted ha volteado...? Sí, profesor. ¿De por qué tú viviste viviendo sola? Viviendo sola, profesor. No. Ya lo sabes, porque lo que pasa es que aunque la cama mía es grande para dos personas... Yo es... Nos vas a estar durmiendo media persona. Media persona, y de todos lados. Porque no hay forma... O sea, por estas cifras, tus esperanzas todavía. Claro. O sea, tú compras que no, profesor. No, pero perdas. Claro. Pero tú, mente positiva todo el tiempo. Sí, siempre. O sea, ella vive sola, pero compró un colchón para dos personas. ¿Cómo debe ser? Sí, porque es solidaria. Hay que generarlo, eso se genera. ¿Cómo que se genera? Claro, la ley de la atracción. Uno atrae lo que uno quiere. ¿Y de ahí? ¡Oh! Ella me gusta, me gusta, me gusta su forma. Claro, hay que ser positivo. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú aplicas mucho la ley de la atracción. Claro que sí. ¿Qué tú, qué, 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 qué? Por ejemplo, ¿en qué momento de tu vida tú has aplicado la ley de la atracción? Hay que dejarla. Bueno, yo tengo un examen y hay veces que no me da tiempo estudiar por el trabajo y diligencia. Yo digo, yo sé que me va a ir bien. Yo sé que me va a ir bien. Y me va bien. Ahí está. Marita fe. Como el chapulín, no me va a doler, no me va a doler. Porque el que hace, yo voy a mi clase y yo atiendo y yo digo, ven acá, pero de lo que yo aprendí en clase, yo lleno el examen y yo lleno el examen y yo lo paso y saco una nota. Ahí está. Pero bien. Pero hay que, hay que aplicar la ley de la atracción. Ley de la atracción. Además, profesor. Tú estás aplicando la ley de la atracción. Pero usted no sabe que ese colchón de dos personas. No. Quien me lo llevó fue mi ex pareja. Ay, vota eso. No, porque yo no lo pasé. Es mío. Era mío. ¿Y por qué tú entiendes que debes votarlo? Es mío. Hay que cerrar círculos. No, hay que cerrar círculos, sí. ¿No cerramos círculos? Claro. Ok, dime. Oiga, lo que pasa, no fue que él lo compró, era mío, pero estaba donde mi mamá, yo nada más tenía una cama de una persona en mi casa, entonces ustedes supo que me lo llevaron la de dos. Él te lo encaminó fue. Entonces, lo encaminó. Tiene que cambiarlo, oye. No, no, no. Es que es mío, pero compré yo con mi dinero. ¿Cómo es que dice la canción? Jorge es otro que está mirando. 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 No, Jorge es otro que está mirando para abajo. No, no, no. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Jorge tiene más de un año que no entraba a esta cabina. Oye. ¿Cómo es? Jorge tiene más de un año que no entraba a esta cabina. No, no, no. Ay, Jorge. A las cuatro y me llamo le encontraba yo allá abajo. Nos vemos, profesor. Yo no te sabe, hermano. Bendiciones. Nos vemos. Está aquí todavía. Martín, realmente los colchones. Martín, en el colchón tuyo. Al colchón mío le dicen Bruce Willis. No. Duro de matar. ¿Y cuántos años? Mi hermana pasó el riego de dos mellizos ahí. Oye. Y después que lo pasó en el colchón, sí. Y oye, yo mellizo tan grande. Hay uno que le está haciendo. ¿Cómo que le dicen al colchón? Bruce Willis. Duro de matar. Yo he volteado ese colchón, Jorge. Volteado, volteado. Cada rato. ¿Qué tenemos? Juan. Llegó visita. ¿Sabes que llega visita? Ahí es que tiene que dormir. Ajá. Cuando se va, yo lo volteo porque llegó uno y me dejó una ñañara ahí en el colchón. Y tuve que voltearlo. Ajá. En ese colchón también. Ahí yo guardo los análisis de mamá. También. Guardo radiografía de la ventora y la vaina. Es que yo tuve. Yo no soy la única. Guardo, 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 guardo. Tengo una tarjeta del coronel Matute ahí en Jaina. A quien pueda interesar. Interesar. Por si acaso. Mantenerse a ti con la pelota de Jaina. Tengo recetas de promesas ahí en ese colchón también. Interesante. Tengo cuadritos de fotos y cosas. Cuando uno era niño en la escuela. Señores, pero ¿cómo hace? Yo tengo mi dibujo de la universidad. ¿Cómo dibujo? Sí, porque como yo lo que estudié fue publicidad, tenemos materia de dibujo. ¿O tenía? Yo tenía. Y esos dibujos, lo que más me gustaron, yo lo que hice fue que lo guardé. ¿Y dónde está? Abajo del colchón, profesor. No, pero señores no pueden usar la vida. Es una cultura. Hasta de banco lo tengo yo. ¿Cómo de banco? Tú sabes que yo le debo al banco y la tarjeta está bloqueada. Ajá. Cuando se me gana un puño extra que me ayuda ahí, lo voy a estar abajo en la cama y lo voy sacando poco a poco, voy por una tarjeta, voy por una tarjeta debajo de la cama. ¿Cómo te llegan? ¿Qué te vas a ir al cajero? Sí, sí. Esa es la vida. No, no, no. Esa es la vida. Pero eso no te da pesadilla en la noche porque... Dios mío. Ya le de la atracción, acuérdate. Sí, eso es lo que tú pones abajo de tu cama. Eso como que te trae más deuda y más deuda. Dios mío, está bien. No me lo hagas que llena la tarjeta. El colchón de dinero. Diana, no siento por ti. Ella está en el trellanto. Sí, yo sé que ella está oyendo. Por favor, Diana, mi amiga Diana Filpo. Si tú quieres, te apreciamos y te queremos. Tú puedes venir un ratico y después te vas para el show. O sea, si hace Correa y Álvaro, tú vienes, pásate su corrito. ¡Wah, wah, wah! ¿Qué tenemos? Y te vas. Si lees tu mención, déjate de ella salir. Da tiempo aquí, tempranito. ¿Qué tenemos? Por lo menos escribe y di que está en el parqueo. Claro, estoy llegando. La cosa está dura, Diana. La calle está... Yo te quiero. Están los pipitos ahí. Pica, 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 pica. Porque tú sabes que si la mujer trabaja, el hombre va bien. Y entonces esta muchacha tiene precioso. Hasta Miki llegó. Me involucraron, me involucraron aquí. Es tuya, es tuya. Ok, está bien. Ah, bueno, ya está oficial por Miki también. Miki, tenemos mejor un número más esa ropa. Fangio me dijo quién es ella. Ay, no. Oye, y Fangio no va a estar así. ¿Quién es ella? ¿Qué coño así, no? Qué buena está ella. Panchoso, sí, pero sí, no. José Eduardo, mi ojo me dijo que este debutó. O debutó, debutó. ¿Debustó? Él debutó, parece. ¿Para mí qué cogió? ¿Es más flaco, Willy? No, no, debutaste, debutaste. Hay un debut. ¿Para mí qué hay un debut? Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, 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 pero no es cuestión de azucarero. No. Tú podrás haber, nunca haber comido azúcar en tu vida y tú puedes ser diabético. Tú tienes más que ver. Sí, es verdad. Para que lo sepas. Dios mío. ¿Cómo le aceler a Cruz? ¡Azúcar! No, 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 yo lo digo que sea conmigo más raro. ¿Por qué? Claro que suena que yo le digo, ¡azúcar! Jesús, repréndela. Señor, repréndela. Repréndela, señor. ¡Azúcar! ¡Otra vez! ¡A lo buena! ¡Oh, cheta! ¡Hermano! Mira, tú estás cogiendo la vagina de los cuestiones relajos, pero tú no sabes que yo, para la madre, compré uno. Y en las indicaciones decía que los primeros dos meses o tres meses, cada quince días había que cambiarlo en Cruz. No, tú te relajaste. ¿En Cruz? ¿Cómo en Cruz? O sea, no solamente dice que dale la vuelta, sino los pies para la cabeza y la cabeza para los pies. ¡Ya, entendí! ¿Y es como yo lo hago? Es verdad. Sí, o sea, tú le das la vuelta. Pero no, 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 espérate, 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 ubícame. ¿Cómo yo cambio? O sea, espérate, ¿cómo yo cambio un colchón en Cruz? Sí, yo profesor. O sea, tú le das la vuelta, ¿verdad? Pero después que tú le dices la vuelta, donde tú ponías la cabeza, ahora tú vas a poner los pies. ¡Exacto! ¡Oh! No he volteado así, no he volteado así. Dice que los primeros tres meses, tú tienes que cambiarlos cada quince días en Cruz. Y después, edique mensual. ¡Mmm! Yo estoy esperando, yo le dije a mi esposa que me mande las fotos, las indicaciones, para mandártelas por el Twitter. Para que tú veas, ¿no es contorra? Mándamela, 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 está bien para oírlo. Mira, eso es cierto, tú sabes que yo vendía colchones. ¡Oye! Sí, en Megacentro. Yo no me aprovecho de todo. Yo te enseño mi carnet, yo lo tengo guardado allá. Ya lo sabes. Yo me gato un equipo. Un equipo sabado. Yo vendía colchones, radio y televisión. Zapatero. ¿Y tú? Yo debería ser policía municipal. Ok. ¿Y tú vendías? Yo era vendedor de Electrodomésticos. Ok, está bien esto. El colchón trae un manual. Y yo era el corneta a los bomberos. El colchón trae un manual. Cuando tú lo llevas a tu casa, tú tienes que poner la etiqueta que trae el colchón hacia los pies. No. Sí. Y luego entonces el cambio viene, la etiqueta hacia la cabeza. Y luego entonces, lo que pasa es que hay una cosa, que hay colchones que tienen piloto y doble piloto. El que tiene doble piloto es peor porque hay que voltearlo. Voltearlo del lado que está hacia abajo hacia arriba. Pero que ahora los colchones vienen no flip. No flip. Y que un colchón no flip. Que no hay que voltearlo. ¡Oh! Entonces eso te lo dice el manual. Tú lo usas y a tu vida. Sí, y tienen garantía de 10 años que si se hunde o algo, tú vas y llamas y te cambias tu colchón. Dios mío, increíble. Otra llamada telefónica. Recuerden, 840-165. 540-165. ¡Buenas! ¡Jochi! ¡Hermano! ¡Corides acá! ¡Venga, Corides! ¡Jochi! Yo tengo mi colchón y yo mismo lo lavo, Jochi. ¿Cómo que lo lava? ¿Lava? Y los colchones se lavan. ¡Claro! Hay que darle su lavadita. Yo lo uso. Yo pensé en eso. Lo disco en los años 80 y 70. Que uno lo volteaba y ahí debajo yo tengo de todo, Jochi. Yo tengo recibo. Oye, el primer examen mío, cuando yo estaba estudiando locución a los tres meses, yo saqué 92 puntos que me di en esa nota. Yo me sentí tan pero tan bien y lo tengo clavado. Y cuando me siento mal, lo veo. Y digo, pero qué duro fue por ir. ¿Eso es el mismo? ¡No! ¿Eso es el mismo? Para levantarse el extra. Pero yo no me diga. Ya no me diga. ¿Por qué me lo intentó en mi vida? Udeme, la ley de la atracción. ¿Tú estudiando locución, Chanel? Sí, en la auto Rivera. ¿Te graduaste como Diamante, Platinum? No, si usted supiera, yo hice el primer nivel, yo hice el primer nivel y yo no volví. ¿Cómo va a ser? No. Atento a ti. Atento a mí. Yo hice el primer nivel, aprendí a usar la consola aquí en 100.1, vine en diciembre, porque yo tengo desde enero trabajando aquí, en diciembre yo vine, yo venía todos los días durante dos semanas y aprendí a usar mi consola y yo dije, lo que me vas a dar la auto Rivera ya, yo me lo sé, yo leo un libro y ya, yo me lo aprendí y yo practico yo sola. Ay, mi madre. Pero baja esa, baja esa. Eh, sí. Un mil. La carita que yo leo. No, yo soy sincera, yo digo la verdad. Pero la ley de atracción te dice que tú vas a ser locutora. Sí, porque yo leo para eso, practico todos los días y me esmero en hacer un buen trabajo. Y también he seguido formándome, tomé con Reinaldo Infante, tomé varios cursos con él también, diplomados. Ya. O sea que he seguido formándome en ese aspecto. Pero necesito tu carnet de locución. Claro, claro. Aunque Álvaro no tiene. Yo lo prendo. ¿Eh? Yo sí tengo. Tú no tienes el carnet. Yo. Fui diamante, recuerda. ¿Qué? Fui diamante. Él dice que el diamante lo va a ser. La semana. No, llame a Marisol ahora mismo. ¿Qué? A Ciudad de Otto Rivera. Vamos a ver, la semana. Hace dos semanas iban a dar el examen, pero yo no pude ir porque tenía un paseo de la universidad. Yo todavía sigo siendo estudiante de mercadeo. Entonces, así que no pude tomar el examen, claro. No pude tomar el examen por ese paseo. Usted sabe, los compromisos ante todo. La ley de la traición llega hasta cierto punto. O sea, porque tampoco me van a regalar la nota ustedes. Lógico. Entonces, lo voy a tomar el examen. Me falta hasta diciembre. En diciembre termino. Ya en diciembre tú eras licenciada. O sea, la graduación es en julio. En diciembre acabo. Pero usted sabe que las graduaciones son dos veces al año. Pero no me diga usted, dime Jochi. No, no, dime usted. Dime usted que él tiene una nieta casi contemporánea. ¿Está cansado? No estoy en mi lugar. La letadura. Pues sí, mira, entonces esto termina. Y la, bueno, la, la, el tema, ¿cómo se llama la presentación final de la universidad? La tesis. La tesis. La presento en diciembre, sí. Entonces la graduación sería en julio. O sea, en julio del año que viene. Sí, exactamente. Donde estaremos todos, ¿verdad? Claro, eso espero. ¿En qué universidad estudias? En UNIBE. ¡Wow! Universidad Iberoamericana, UNIBE. No, pero, no, 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 pero si, si fuera de la UAS, yo fuera yo misma. Yo soy yo, independientemente de donde me desenvuelvo. ¡Oh! ¡Oh! Ahí la ley de la atracción sí aplica. Ley de atracción. Sí, que me ha dado ley de atracción. No, que me va a terminar jalando de ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabroso! Señores, pero yo no sabía, señores, qué cultura. Una pregunta, perdón, una pregunta. Entonces, ¿qué tú tienes guardado en el colchón? No, la receta, el hijo mío, desde que nació hasta ahora. Hasta ahora, no sé ya. ¿Tú la vas a cambiar por olla? Por olla. No, que yo estoy quitado. Yo estoy quitado. Y tengo una buena puesta, entonces cada vez guapa abajo de la cama. Para llevar mi cuenta. Sí, para llevar mi cuenta. Eso está bien. Y aparte de todos los ochis. Todos los ochis. Pero un hijo tuyo, con los hijos no se tiene cuenta. No, yo no llevo cuenta ella. Yo no. Yo meto mano, ella, ella para acá a la vuelta. ¿Abajo de la cama, no? ¿Por qué abajo de la cama? Abajo de la cama, señor. Hay archivos. Hay archivos. Hay archivos. Aparte de todo. De la fiscalía. Todos los jeans viejos que tú tienes. Uno lo mete a costajadito. Abajo del colchón. Donde esté el sumio. Ajá. Donde esté el sumio para que se aguante. O sea, cuando la mujer dice. No, que tú no me diste el mes pasado. Vengo. Y vengo con mi pobre. Vamos a hacer un inventario. Abajo del colchón y vengo así. Me agarren la cabeza. Hacía el colchón. 7-7 de 2015. Dios, Dios. Y me refiero. Señores, pero yo no sé. Que el colchón era tan utilitario. Sí, profesor. Claro que el sumio. Es que la ley de la atracción los permite. ¡No! Siento. Siento, Chanel. Que eso es bullying que te están haciendo los muchachos. Eso no es bullying. ¿Qué no? No, yo no lo veo como bullying. ¿Por qué? Porque a él le gustó tanto lo que yo dije. Que él también lo dijo. Ah, él lo gustó así. Porque vino claro. ¡Wow! Soy una influencia. O sea, que me siento bien. Me siento bien. Ella está viendo a tu estilo. Me siento bien. Me siento bien. Sí, porque aquí no hay nadie. Oye, bien. Pero con una condición. No, no. No, no. Déjala pasar, déjala pasar. Va a tomar. Va a seguir. Vamos churrasco, estamos relleno. Vamos churrasco. Vamos churrasco. Estamos relleno de huevo. Va a seguir. Churraqueame. Guardición de maíz. Vamos a ver cuatro manos. Que siga por primera. Va a seguir. Y que relleno de huevo. Estamos churrasco. ¿Qué tal tu experiencia en apenas minutos aquí en el mismo golpe? Ay, Dios mío. Bueno, a mí me encanta este programa. O sea, no porque estoy aquí. Yo los estaba escuchando antes de ayer. Y yo me parqué en la universidad. Y yo me quedé adentro del carro oyendo el programa. O sea, tú tienes tu carro. Sí, gracias a Dios. Ok. Bueno, sí. Si no tuviera carro, pasará mucho trabajo. Porque uno pasa trabajo con el carro. Imagínese sin el carro. Es verdad, es verdad. Es verdad. Ya ha podido que sí. Bueno, ya. Quiere que te diga el modelo y el año también. No, mi amor. No, no, no. No, no, no. Si te ha gustado, oye bien, si te ha gustado el asunto, a mí me parece bien que tú fluyas aquí y que puedas forjar parte de tu carrera como comunicadora junto a nosotros, pero con una pequeña, con un pequeño compromiso público. ¿Cuál es? No es nada. ¿Los compromisos se piensan? No, no, no. No, pero no, no es nada cosa. Antes de uno decir, porque yo me llevo mucho de que tú sí, si un sí, tú no, si un no. Yo no creo en eso, de que a medio, ahí. No, 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 a medio no. No, sinceramente que yo no quiero que tú me digas Don Hochi. Que me digas Hochi solamente. Ah, ok. ¡Hochi! Yo sé que para ti es un poquito difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque yo tiendo a ser así como respetuosa. ¿Con quién? ¿Con las personas de la? Con las personas, no, con todo el mundo. Con los ancianos. Con los ancianos. Con los ancianos. Con los ancianos. No, no. Con menos respeto, menos respeto. Miki, Miki no me deja mentir. Yo, Miki, yo... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Yo te envío, pero mira, mira, vequí con el chico. Miki lo sabe. No, Miki lo sabe que yo a él le digo a usted y le tengo muchísima confianza. No, no, pero a mí, pero yo... Yo por aquello de la dinámica del programa. O sea, yo aquí en el programa y esto con lo otro. Tú me dices, pues, Jochi, y tú déjame, aunque luego fuera, tú me digas, don Jochi. Ok. Pero frente al público, dime, Jochi. ¿Te parece bien? Eso es clase. Mira, no te compliques con eso, que es un viejo al final. Dígale, don, y usted lo que tú quieras. ¿Tú sientes que él me está como arruinando? No, no, no. Él es lo que quiere que yo le respete. No, no quiere respeto. Ya, ya, ya. Dile, dile tú. Llévate del qué. Abuelito, dime tú. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. ¿Por qué yo en la ruta voy? Dime por qué duele la razón. Pero que se están pasando. Se están pasando, Chanel. Tú no, abuelito, dílo tú. Abuelito, dílo tú. Chanel, tiene que ir adaptándote a algunas cosas. ¿Le puedo dar algunas... Algunos tips. Algunos tips. No, no, eso se hace fuera en una reunión de producción. Lo primero es que tiene que ir adaptándote a que Melende, nada más tiene wifi aquí, no suelta. El señor me lo prende en mi diario. El señor está haciendo en diario porque es el único momento que lo puede hacer. Tú tienes un plan full, ¿verdad? Sí. Pero no puedo decir marca, ¿no? Tú tienes una... Pásame, tenedle que estoy rota. Óyeme, óyeme. Pero lo que pasa es que tú eres inteligente. Tú ahorras tus costes. Güey, tú ves. Lo que tú... Matamos, vamos, mi amor. Ese es el problema. El vierte es otra cosa. Sí, bueno. Dime, mi hermano. Luego no costa en la casa. Oye, Jochi. Abajo del colchón, en mi casa, nosotros guardamos fundas de lugares heavy que uno va de lugares caros. Sí. ¿Cómo así? Es verdad. Dije, fundas de lugares heavy. ¿Cómo así fundas de lugares heavy? Sí. Si tú una tienda cara. No, no, no. Una tienda cara. No, no, no. No, háblame claro. Por ejemplo, tú dices que yo fui a qué tienda, dime. A Sara. En Mango. A Mango. Ya él guarda la funda. Una fundita heavy para ahí abajo. Uno fue un día que lo invitaron a un asunto que se le pegó en Boca Marina y pidió un asunto para llevar. Perdón. No, no, bien, no. Está bien, pero que sigue, sigue. Y se le pegó un asunto y dije para llevar. Le dieron una fundita a uno bien chula. Guárdame esa funda ahí abajo. Para uno echar vaina y llegar al trabajo. Dice que ya, una vaina ahí. Así es. Está buena esa estrategia. Una estrategia para eso. Una estrategia para eso porque esa funda se conserva nuevecita. Muy bien. En el medio del colchón eso se guarda nítido. ¿Cómo es? Se guarda nítido. Muy bien. Señores, recuerden el teléfono y recuerden el WhatsApp si quieren enviar. Notas de voz, señor. 849-642-5100. 849-642-5100. Muy bien. Bueno, ya lo saben. Ese es nuestro WhatsApp. Y si nos quieren llamar al 540-1065 en este programa, el mismo golpe. 540-1065 con el 809. 540-1065 con el 809. Llama, llama, llama ahora. Llama ahora para gozar. Llama, llama, llama ahora. Que yo te quiero. Son 100. Muy bien. Me voy para la calle. A lo buena. ¿Verdad que sí? Sí, señor. A lo buena. Veme chequeando eso. Buenas. Buenas. Dígame. Pero ¿y qué vamos a hacer con Diana? Entonces, esa muchacha habla muy bonito. ¡Oh! Ay, gracias. Gracias, gracias. Gracias, señora. Yo ya voy para el show de día. No, no, no. Y no la ambe. No la ambe. Oye, que habla muy bonito y no la ambe. Ay, gracias. Oye, miren. Diana, ustedes están ensayando esta onda. ¿Están ensayando? ¿Por qué? Entonces, no te ha pasado un cheque. ¿A qué hora es que ustedes comienzan? De barbaridad. Mira, tú puedes pasar por aquí un ratito. Viene, hace tu mención y después tú te vas. Oh, pero ha llegado una muchachita aquí. Y entonces, Jochi le está haciendo coro. Pero heavy. Pero no cualquier coro, ¿no? Oye, Ivonne, todito le están haciendo coro aquí. Ay, no. Pasa un rato. No, no, no le digan eso porque se la mortifica, señor. Por Dios. Porque ella tiene figuras y habla bonito. Ay, no, no, no. Ven, ven, tú vienes huyendo para leer tu cosa. Ven, tú menciones. Tú la bloqueas un ratico y después te vas. Oye. Me la bloqueo un ratico. Ay, 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 ay. Qué malo, Jochi. Internacional, buena. Jochi Santos. Hermano mío, ¿quién me habla? Te hablas el hijo de Cheche de los Yeltsin. Sí, el hijo de Cheche. Jochi, yo entiendo lo de la dobladera, el colchón y toda la vaina. Pero yo te voy a decir una vaina a ti. Oye, ese tipo tuyo, oye. Un tipo que estaba bateando práctica en el Marlin Estéreo los otros días. Exacto. Yo un quinto, profesionales, van a sacar el rumbo. Pero ese equipo no avanza, jo. No avanza. Un equipo, Albert Mena, allá, así que bateando. En Miami. En el Marlin Park. En el Marlin Park. En el Marlin Park. Cuidado. Exactamente. Sí, señor. En la suite número uno con David Ortiz. Ajá, exactamente. Y guardando. Tengo que voltear con el John. No. Ay, ay. Sí, siempre. Aló, buenas. Aló, buenas. Hola. Buenas tardes. Yo quiero muchas presentaciones, abuela. Perdón. No, no se oye bien. No, no se oye bien. Aló, buenas. Sí, buenas. Sí. Jochi, abajo del colchón. Yo tengo la historia médica de mi papá. Epa. Ahí está. Pero ¿con qué fines tú la tienes igualdad? La apresora es así. Ay, qué más rápido conseguir. Ay, yo no puedo ir. Uno va directo al archivo. Todo el mundo tiene su historia médica. Su historia médica es su papata. Ay, igualdad. Un full de amarillo grande. Que cabe todo. Sí, porque eso no cabe donde quiera. Las radiografías eran notas, sí. Eso es un lío. Exacto. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Que las radiografías no caben donde sea. Entonces uno la tiene que asegurar ahí porque si no, que te la botan, que después la encuentran, que se doblan y entonces tú vas donde el médico y el médico te dice ¿Qué médico te atiende? ¿Tú vas al médico aquí o tú vas a Miami? No, no, aquí. Aquí. Claro. ¿Cómo se llama tu médico? Realmente yo no me acuerdo. ¿Y la clínica? Tampoco. Ok. ¿A ti te llevan? ¿A ti te llevan? Sí, a mí me llevan. Ok. No, yo no me acuerdo. No, yo no me acuerdo. Aló. Lo grande es que puede ser que yo me acorde. Aló. O que dime. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Hola Rosa Ramírez, yo manejo una marca de la más vendida del mercado de colchones y me gustaría hacer un aporte ilustrativo a la audiencia. Pero cómo no, al contrario. Arroje luz. Mira Yunguito, tú hiciste, tú hiciste menciones de uno de mis productos. Ajá. Sí, o sea, tú no, tú, no es justo que tú andes y que, que en volcadera de colchones y metiendo cosas debajo de los colchones. Ajá. Ajá. Hay marcas de colchones que no tienen los privilegios que tienen las que yo manejo. Ajá. Que son antiácaros. Hay un tiempo en lo que esos papeles debajo del colchón se ponen amarillos. Ajá. ¿Tú sabías eso? Ajá. Y las fotos se dañan. Sí, como dijeron ahorita, sí es necesario girar el colchón. Sí, el colchón solo se puede usar de un lado, porque hay marcas que los colchones no se voltean. De hecho, yo tengo algunos productos que no se voltean. También está el colchón que se puede usar a ambos lados. Eso se usa cuando usted está como Albert, por ejemplo, que tiene un muchachito chiquito, que cuando viene a ver, un día amanece un biberón de leche botado con chocolate o fresalina. Exactamente. Si usted no tiene un protector de colchón, como Albert recurrió, pero me imagino que después que se le botaron cinco diurones de leche, esos protectores son impermeables, que se pueden lavar. Nunca se meten en las secadoras, pero se pueden lavar. Ajá. El colchón, cuando no se voltea, se debe de girar. Ya. Y se debe de girar. En un periodo, depende la cantidad de resortes y la marca y la calidad del colchón, cada seis meses. Eso es lo que nosotros recomendamos. ¿Cómo? Pero también, pero también depende del uso del colchón. Y cuidado con lo que están pensando. No, 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 pero por favor, nuestra mente no es tan volátil, por favor. Eso también influye. A mí así, a mí así, yo conozco la audiencia. El colchón sí, sí influye. El uso que se le dé, por ejemplo, una pareja que tiene tres niños y en la cama de la habitación matrimonial, todos los niños terminan viendo televisión o la familia termina viendo televisión. Este es un colchón que tiene un uso muy, ¿cómo le explico? Que tiene mucho uso. Exacto. Y diferentes tipos de peso sobre el colchón. Ese colchón, si se voltea, hay que voltearlo antes de los seis meses para que no pase lo inevitable que es la impresión del cuerpo, que es esa forma que, como el paso del tiempo, coge la superficie del colchón por el peso que nosotros le generamos. Guau, pero increíble, pero señores, pero una cosa, señores, pero el colchón es una cultura, por lo que yo... Sí, señor. Mira, mi amor, mi amor, una pregunta, tú sabes que nosotros en este programa somos muy cosas... ¿Y qué tipo de colchón es que tú vendes? ¿Qué colchón o te uso? Yo vendo una marca que se ha anunciado mucho allá. Pero dilo. Dilo, dilo. 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 Sí. Bueno, el... Sili, colchones Sili. El Sili. Ah, pero son buenos. Y colchones Rex. La mayoría de los empleados de allá de la emisora tienen mis colchones y me satisface muchísimo por los buenos feedbacks que nos dan del uso. El colchón... Eso... El dueño, ¿cómo que se llama? ¿Perdón? El dueño de esa fábrica. Mendelmeister Goldberg. Ok. Muy bien. Sí. Estamos a la orden ahí. Ustedes saben, hay muchísimas otras cosas más que les pudiera explicar del colchón, pero entiendo que hay más gente llamando. Gracias, mi amor, pero mira... Yo me pordéeme que me sale un cambiazo ya. Oye, pero un cambiazo de colchón. No, pues, oye, me lo cuento mejor que a ver. Pero mira, no está mala la idea mercadológicamente hablando. Un cambiazo. Un cambiazo. ¿Qué te opina de eso, Chanel? Claro que sí. Un cambiazo de colchón. Claro que sí. Y hablando de los colchones, es muy importante. De que uno descanse bien. O sea, el descanso es lo más importante. Por ejemplo, tú regularmente, tú puedes decir que tú descansas bien. ¿Cuántas horas al día tú duermes? Bueno, por la universidad y a veces por los proyectos que me ponen y eso. Hay veces que duermo hasta seis horas o cinco horas al día solamente. ¿Duermes siesta? No, no tengo tiempo. Ya. No tengo tiempo de dormir siesta. ¿Pero regularmente a qué hora te acuestas? Llego a mi casa a las diez de la noche de clases, diez y media. Me duermo a las doce. A las doce. ¿Qué haces? A las doce y media. ¿Ves un poquito de Netflix primero? No, leo un poco. Hago tareas, estudio. También hablo por teléfono. ¿Con quién? ¡Oh! 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 No estoy muy interesado. ¿Cómo haces? No, por aquí yo de la dinámica. No, con mi novio. ¡Oh! ¿Con quién? Con mi novio. ¡Oh! ¡Ay! Esa sí es buena. ¿Cuál? ¡Ay! Buena, buenísima. Todo lo que te mandé. ¿No o qué? ¡Ah, bueno! Está bien, está bien. Tú dices que es buena. ¿Buena? ¡Ay! Y la están chuvaviando por aquí. ¿Tú no quieres subir más esta tercera? Mira, pero tu novio vive aquí en el palio, vive fuera. Vive fuera. Yo sabía. Novio vive fuera, profesor. Dile, Kendra, que va a llorar. Vive fuera. Y cuando tú eres el novio de ella, es americano. Sí. Ah, pero tú no consumes el producto criollo. Pero tú lo haces. Habla conmigo. Bueno, yo intenté mucho tiempo y no funcionó. Te fue mal. No me fue mal, pero me está yendo mejor. Me está yendo mejor. Yo no sé quién es ella. Me mandaron el reporte. Me mandaron, ¿sabes? Me mandaron el cliente. Pero mínimo mago eres tú, porque... ¿Y cómo? Ok. O sea, tu novio es americano. Sí. Y te voy a decir dónde vive. ¿Dónde? En Miami. No. En Michigan. No. ¿El novio no vive en Nueva York? En Nueva York. ¿Y dónde vive? En Arkansas. ¡Wow! Para que no lo alcanza. Para que no lo alcance. Para que no lo alcance. Inalcanzable. ¿Le puedo decir el apellido? Dios mío. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Paulina. ¿Ya está viendo eso? Pero bien. ¿Y cómo tú sabes? Ah, tengo los reportes. Ok. No, pero me investigó. Ajá. Me investigó. Yo de una vez por eso el tiro a la dama. ¿Verdad? ¿Pero cómo fue? Explícame. Ah, eso fue que él me estoqueó por Instagram. Ya yo sé. No, porque no hay forma. No hay otra forma. Se la oiga. ¿Qué estoqueó? El tipo de ahí. El tipo de ahí. Lo llaman la silla. Claro. Eso es un verbo que no existe todavía, pero va a existir. ¿Usted no conoce? ¿Usted no conoce? ¿El tipo tiene los intereses igual que los míos? ¿Cómo? Juega pelota. ¿Verdad? Sí. ¡Oh! ¡No! ¡Oh, profesor! ¡Vamos, profesor! Profesor, yo soy el dato, profesor. No, no, pero me investigó, señores. Por eso es que ustedes tienen que tener cuidado con lo que publican en las redes. Ok, entonces, oiga. Estuvo que hace una semana, profesor. ¿Verdad? No fue hace una semana, ¿eh? Ahí te equivocaste. Lo que pasa es que yo subo las fotos luego de que pasan los acontecimientos. Precisamente por los talkers, para que no sepan dónde es que pasa. ¿Qué es lo que es lo que hay? Explícame. Pero espérate. No, no. Explícame. Explícame a Ñonguito en un lenguaje. ¿Quién lo puede entender? Coloqueal. No, no. No, pero con lo que es, no, pero con cierto nivel, por favor. Con nivel, fino. Ok, ok. Bueno, digitalmente hablando, las redes sociales han revolucionado el mundo. Eso es cierto. Entonces, un stalker en el lenguaje, en la lengua del inglés, es una persona que es acosador. Se llama acosador. Ay, ok. Entonces, en las redes sociales, todos nos hemos vuelto stalkers. ¿Por qué? Porque tú entras al perfil de una persona y tú le das la última foto, viendo la vida, qué es lo que hace. En la playa. Eso es acoso, señores. Todos somos stalkers. Y no dan like, y no dan like. Miren, me dijo el nombre de la mamá y yo estoy asustado. Bueno. ¿Qué le dices ahí? Bueno. ¿Qué le dices ahí? ¿Qué le dices? 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 Pero yo quisiera saber. ¿Por qué le dio duro? ¿Por qué le dices duro? ¿Por qué le dices duro? Profesor, desde que usted me dijo que tenía una invitada, que yo llego, pa, pa, yo, oh, yo de una vez, tiré una foto así guillado, fua, que tenemos información de una vez, Profesor. Lacey, tú ya, un chasta. Yo tengo un departamento de eso, nada más. Ah, entonces él no nada más es stalker en las redes sociales, en la vida real también. En la vida real. En la vida real. Y tú que sabes quién yo tengo al lado, eso no es así. Y es tan peligrosa la niña que tú tienes que investigarla de esa naturaleza. Hay que respetarla, Profesor. Ajá, hay que respetarla. Sí, sí. Eso sí es verdad. Hay que ser heavy con ella. A los hijos de Dios hay que respetarla. ¡Ah, por Dios! ¿Qué de la familia? Ahí mismo. ¿Qué de la familia? Ahí mismo. Bueno, empezaron los estoques aquí escribimos. ¡Pero, hijo! ¡Los estoques, bueno! Me mandaron a tapar. Aquí están los estoques diciéndome, dale una foto. Dile una fotito. Ellos quieren, todos quieren que subamos una foto tuya. ¡Ah, míralo ahí donde me mató! Foto, me dijo un estoque. Aquí me pidieron que se pare y todo. No, pero espérense, señora. Los tigres están desesperados. Los tigres están desesperados. No, no, no. Sí, no, yo sé. Cuidado. Meléndez, déjame estar gastando esa bata. ¡Eso es gratis! Este es mi papá Antonio que lo pone. ¡Eso es gratis! ¡Ay, Dios mío, no! ¡No se toque el que no venga a bajar! ¡Buena! ¡Dime, hermano! ¡Buena! Dígame, señor. Mira, ustedes que están hablando del tema de los colchones. Tú hablas de que es una cultura, pero mira, imagínate tú en los campos donde los bancos no tan cerca. Ya tú sabes todo lo que se guarda en un colchón de un campo. No, dime, por ejemplo, dime. O ahí se guardan los ahorros, lo que se cosecha de la finca, títulos de parcela, todo lo que pueda tener un banco. El título de una... Los bancos no tienen banco cerca, ya tú sabes. El título de una parcela. ¿Eso es un dato interesado? Eso, oye, ahí se guarda de todo, porque los bancos, imagínate tú. Dios. Si hay que agarrar y el banco te queda 20 kilómetros, ¿dónde tú guardas? Ay, 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 Dios mío, increíble, increíble. Mira, las redes sociales se están quemando, Dios mío. Óyeme, como se está quemando la temperatura. Calentó las redes. Dios mío, calentando la tarde, calentando las redes. Mira, dice, no, Fred Pérez. Ajá, la nueva por ojo, boca y nariz, ¿verdad? Sí. No, pero se ofendió. No, pero no, así no, no, Fred. Siempre dándole apoyo al talento joven. Siempre bueno. El doctor Arachá dice que debajo del colchón tiene todos los manuales. El manual de la televisión, del radio, que recientemente encontré el manual hasta de una pistola. ¿Cómo? Los manuales, ¿sí es los manuales? Él lo va poniendo debajo del colchón. De una glock. ¿Eh? De una glock. Ah, ok, vamos a ver. No te vayas. No te vayas. No. 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 A doña Chicha tú la despacharás, ¿eh, por eso? Pues a doña Chicha. Aquí me está preguntando un amigo que si Diana sabía su otra cosa. Está cantando. Aquí le trajo algo a Diana. Espérate, espérate. Sí, algo bueno a Diana ahí te lo metí. Ay, coche. Rosal. Ustedes son malos. Esto después complica. Por suerte que no tengo clase hoy. Que puedo estar aquí con ustedes. Hasta las ocho y media. Déjame mandarle. Porque no tengo clase. No, está bien, ok. Pero. Cuando tú tengas clase, tú te vas temprano. Ah, ok. Ah, pero ya va a estar aquí ya. Sí, ya. Oye. Sí, ya. Ya, eso es. No, ya es oficial. Ya te nombró. Ya está confirmado. Mira. Bueno. ¿Y qué es lo domingo? Oye. Bueno, estar con mi familia. Sí. Leer. Descansar. Ir a misa. Está leyendo mucho. Sí, yo leo artículos. Tú vas a tu misa. 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 Porque a mí me gusta escribir también. Oh. Sí. Eso es una parte profunda de mí. Esa es mi pasión en realidad. Escribir. Sí, me gusta escribir. ¿Qué te gusta? ¿Cuentos? ¿Poemas? No, ensayos de textos reflexivos. Reflectivos. Reflectivos. Reflexivos. Reflexivos, perdón. Reflexiones. Textos argumentativos. Textos argumentativos. Los argumentativos son. ¿Qué son los textos argumentativos? No, porque si es lunes, no, no, no. Los domingos que se escriben los textos argumentativos. ¿Qué son los textos? El que sabe de textos argumentativos. Profesor, profesor, ilúntreme. ¿Qué son los textos? Usted no sabe de los textos argumentativos. Argumentativos. Usted lo compra un pedazo de leche. Usted lo veía a salir de esta oficina. Señores. Señores. No me escriben ni parodias. Profesor, ¿qué son los textos argumentativos? Los textos argumentativos. No son más. No son más que aquellos que plantean un cuestionamiento. Un cuestionamiento de la vida, del ser humano. De la existencia.